Estamos aquí con el cardiólogo e investigador del área del corazón del Hospital Virgen de la Victoria de Málaga, Jorge Rodríguez, que nos va a hablar de qué trabajo de investigación realiza con su grupo. Investigador Rodríguez, ¿qué tipo de investigaciones, valga la redundancia, se realizan en el área del corazón del Hospital Virgen de la Victoria? Bien, pues el trabajo que realizamos nosotros en el área del corazón es una investigación que se marca en dos tipos, investigación clínica por un lado y por otro investigación traslacional. La investigación clínica es la investigación más frecuentemente realizada en los ámbitos médicos, en la cual del contacto directo con el paciente nos surgen las dudas y dificultades y tratamos de responder a esas dificultades que hemos identificado. Es investigación directa con el paciente o a partir de los datos que tenemos de él. La investigación traslacional es aquella que pone en relación los hallazgos de la investigación básica con las dificultades que nosotros vemos. Entonces, pues lo que tratamos de usar las herramientas que se van obteniendo en investigación básica para solucionar algún aspecto concreto de nuestras dificultades con los pacientes. Con los pacientes. Y de ese amplio abanico, ¿en qué centra la labor su grupo de investigación? Bien, bueno, en nuestro grupo de investigación tenemos establecidas unas líneas de trabajo. Fundamentalmente son tres. Por un lado, trabajamos en el tema de la cardiopatía isquémica. Por otro lado, en el de la insuficiencia cardíaca. Y por último, tenemos otra línea de investigación en nuevas terapias de los tratamientos invasivos de las valvulopatías. Y esas son las grandes líneas en las que trabajamos, aunque después vamos aterrizando y tratamos aspectos concretos. Ah, claro. ¿Y qué provocan estas patologías, estas enfermedades que investigan? ¿Qué causas? Bien, como te he comentado, nosotros tenemos unas líneas amplias, con lo cual abarcamos un amplio espectro de enfermedades. Y realmente las causas son múltiples y muy diversas, desde causas genéticas hasta otras causas adquiridas. Pero el grueso de la enfermedad cardiovascular, las principales causas, pues son los ya famosos y conocidos factores de riesgo cardiovascular, que fundamentalmente son la obesidad, el sedentarismo, los malos hábitos alimenticios, la hipertensión, la diabetes, el colesterol y la falta de ejercicio. ¿Y qué dificultad hay que encontrar en el día a día a la hora de investigar? Bien, bueno, en nuestro grupo nos encontramos, por un lado, pues con las mismas dificultades que yo creo que tienen otros compañeros del mismo contexto, las dificultades sobre todo de financiación. Y por otro lado, en los ambientes clínicos, la investigación médica, desde mi punto de vista, se encuentra con un problema concreto, que es la falta de reconocimiento profesional a los méritos que se adquieren por la investigación. Dicho de otra manera, que no se incentiva la investigación en los médicos, ya que esa labor que se desempeña no se va a ver reflejada en una mayor probabilidad de obtener un trabajo o de ascender profesionalmente. Y, por último, ¿están encontrando dificultades en la situación actual que estamos viviendo para realizar la labor investigadora? ¿Dificultades añadidas? Sí, claro, estamos en un momento que, con la pandemia actual, hay momentos en que todo lo que no es urgente o emergente pues simplemente deja de hacerse. La investigación médica en la que yo me marco, pues algunos profesionales tenemos una actividad que compagina asistencia clínica con la investigación. En los momentos de pico epidémico, pues obviamente todos los esfuerzos que se... todos los efectivos que hay en el hospital, pues vamos a la asistencia médica. Con lo cual, la investigación, pues durante semanas o meses, pues tiene que no pararse, pero sí reducirse a tu tiempo libre. Muy bien, muchísimas gracias, investigador Rodríguez, por acercarnos a la investigación en cardiología aquí en La Noche de los Investigadores. Muchas gracias a vosotros, un placer.